Gracias. Hola, yo voy por las tres todavía. Es que yo ya hice cuatro, pero me sale un avance del 50%. No logro llegar a los cheques. No sé si se tiene que. Bueno, cuando no logra llegar a lo que es, tienes que ir chequeando y como regresar a ver si alguna está contestada mal y ahí chequea y la vuelve a hacer para que hasta que vayan, digamos, ya correctamente todas. Ahí lo va a llegar al nivel, digamos. El examen de medio nivel, ¿cuál es? ¿Cómo te vamos completando? Sí, ahí yo solamente hasta ahí hice creo que eso todavía porque yo voy a empezar la número cuatro y apenas no la he empezado. Solo he terminado la tres y ese examen que era de hacer que como tres preguntas por ahí a cada uno, creo. Ay, ya. Ajá, digamos que cuando uno, digamos, uno responde abajo, por ejemplo, el total a veces es 25 por ciento, de 25 dice el total y a veces uno lo llega a 17 puntos y algo. Ya pasa al siguiente, uno ahí queda como pendiente, hay que chequear ahí a ver cuáles estaban malas para llegar a los 25, digamos, puntos que ven en esa y luego ir avanzando, digamos, hay que ir chequeando que uno vaya haciéndolos completos porque cuando uno llega al progreso, hay falta y es por eso porque no, tal vez alguna se le queda que no la contestó bien. Ah, ok. Muchas gracias y voy a responder ahora. Gracias. Sí, sí, bueno. Gracias. 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 Hola, 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 hola. Can you hear me? Hola, hola, hola. Hola, teacher. Hola, teacher. Hola, teacher. Thank you. Hola, how are you? Today is Friday. Nice. Today is Friday. Yoo-hoo. Vacations are coming. Okay, for the ones that will have vacations, okay, I don't know if you will have vacations. In my case, I will have vacations from these classes only, okay, because in the other job that I have, there are no vacations, okay. So, no me alegran las vacaciones, la verdad, porque nunca tengo vacaciones. Pero, at least, si vamos a descansar unos días acá con ustedes o, ahí me voy a dormir más temprano. Ya me duermo como a las once, si puedo once, o a veces hasta más noche, porque como tengo que subir los videos de los grupos y subir un video de una hora, no crean que es tan fácil, hay que esperar que esté ahí cargando, entonces, so, in that time, so, that's when I, por eso no tenga pena de escribirme a las diez de la noche, a las horas sí le voy a contestar rapidito, okay, porque ahí sí estoy conectado, okay, pero bueno, ya se llegó, the last date, no for classes, right, but for vacations, we will have a stop. Carla viene de vacaciones y otra vez va a tener vacaciones. Only six, teacher, only six. Ah, yeah, only that day, okay, solo ese día, bueno, no sé si hay de otro departamento aquí, pero los capitalinos, los san salvadoreños, este, sí, vamos a tener, bueno, we have tres holidays, the third, the five, and the six, okay, so, pero el tres, creería yo que el tres, no, no sé, alguien tal vez sabe más de historia, the third, August, the third in San Salvador, en San Salvador, en San Salvador, si dan tres, cinco y seis, el tres por el día del comercio. But that is not because of the vacations of the holiday, ese es por el día del, del comercio. Exacto, en el comercio. Exacto, y cinco y seis por la patronal. Exacto, exacto, and there you go, yeah, that's true, okay, so, bueno, los capitalinos a disfrutar sus vacaciones en casa porque no hay nada más que hacer, de, no sé, de dónde, hay alguien que sea fuera de San Salvador, de que sea de Sonsonate, me acuerdo que alguien dijo, pero no recuerdo quién, Samuel, where are you from, Samuel, where are you, where do you live? Aguilares. Aguilares, ah, okay, todavía es San Salvador, right, Aguilares, San Salvador, okay, nice. Sara, what about you, Sara, where do you live? I live in San Salvador, en Planes de Renderos. Ah, okay, Planes de Renderos, hey, ya tenemos a dónde ir a comer ahí, buenas pupusas. Okay, nice, and what about you, Sandrita, capitalina, Sandrita? San Salvador, sí, capitalina. Okay, 100%. Senia, Senia, Patricia, where do you live? I live in San Salvador, teacher. San Salvador, solo capitalina, quiero ver a alguien que tenga cara de que vive allá por San Miguel, La Unión, nadie hay aquí, creo yo. Let's see, Roxana, Roxana, Patricia, where do you live? I live in San Salvador, y Lopana. San Salvador, okay. Probablemente Tatiana, que viene llegando, Tatiana ahí, que viene llegando con su cámara. Where do you live, Tatiana? San Salvador, también. San Salvador, okay, oops. San Salvador, okay, San Salvador, so, nadie vive de lejos de San Salvador. Well, I'm in La Libertad, okay, I'm not from San Salvador. I live in La Libertad, que es Saltepeque, La Libertad. But it's not so far from San Salvador, o sea, estoy, no lejos, no cerca, pero no soy de San Salvador. Well, o sea, sí, pero no vivo en San Salvador, okay. Yo viajo, yo viajo a Saltepeque trece a la semana. Oh, really, yes. Ahí vive mi papá, ahí vive mi padre. Ah, okay, your father lives here. Hi. Remberto, where do you live? I live in Ateos, lejos de San Salvador. Ateos, where is Ateos, Remberto? Ilústrenos, por favor. La Libertad. La Libertad, okay. Sacacoyo, Tepecoyo, todo eso está por ahí, ¿verdad? Cerquita, allá que también. Ah, okay. Okay, Ateos, okay, Ateos, ya ven. Vamos a ver, Lisette, Lisette de Esmeralda, where do you live? Hello, Fisher. Hello. Allí vive en La Libertad. La Libertad. Ciudad Arce, se llama. Ah, Ciudad Arce, estamos un poquito cerca, no tanto, pero un poquito, okay. Se nos vamos aquí en la carretera de... Ah, así, vecinas. Ajá, ya, okay, ahí viene llegando Seneida. Seneida, it's arriving, okay. Seneida, it's arriving with a big smile. Seneida, welcome. Where do you live, Seneida? Estamos entrevistando aquí. Santa Tecla, ah, okay, La Libertad, as well, right? La Libertad, Santa Tecla. Okay. Okay. Quezaltepeque, La Libertad, municipio de Quezaltepeque. Ajá, but that is... Next to San Juan Ofico. Next to San Matías. Oh, really, you live in Quezaltepeque as well? Ah, next to Apopa, next to Nejapa. So, we are neighbors, si no nos hemos dado cuenta que somos vecinas. Seneida, okay, nice. Estamos cerca. Okay, what about you, Marilu, Cindy? Cindy, Marilu, where do you live, Cindy? Hello, hello. Hello, 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 hello. Can you hear me? Yes, teacher. Se le escucha, teacher, se le escucha. Ah, okay. Sí, creo que entonces fue Marilu ahí que le dio algún error, porque creo que ahí está Cindy Marilu. Okay, so, let's see. Va llegando Xiomara, Claudia, Walter, welcome, Walter, welcome, welcome. Mire que tenemos chicos poquitos aquí. Hay que aprovechar a los niños que tenemos aquí preguntándoles de todo, okay? Walter, where do you live, Walter? I live in Quezaltepeque. Quezaltepeque, oh my goodness, so we are neighbors as well. Okay, so you live, like, near to the main city, or? Cerca del downtown? I live in El Lirio, así se llama. Lirios. Ah, okay. Yeah, I guess I heard that name, okay? I don't know where it is, pero it sounds familiar to me, okay? Nice. So, now we are 21. Hoy sí ya vemos casi todos, okay? No habían aparecido algunos, pero now we are complete, okay? Almost complete. So, Sofia Ávalos, welcome. Claudia Quintanilla, thank you so much for joining. Ahí está. Hello, teacher. Good bye. Hello. Good evening, Sofia. Where do you live, Sofia? Uh, planes de rendero. Ah, what the hell? Ya ven, ahí está la vecina. Planes de rendero, okay? Nice. Perfect. So, nice. Nice to know who you are and where do you live, right? So, nice. So, today is the last date, okay, for this week. And remember that next week, we had vacations, okay? We had vacations from Monday to Thursday. We don't have classes. And we will go back. We will see you one more time on Monday the night, okay? Confirmen. Creo que sí. Nueve, ¿verdad? Déjeme verificar. Yeah, it is right here. Yeah. Monday, August the night, okay? Okay, so, that day we will see it together and we will have classes on that Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday. And then we have just two more classes, okay? So, that will be on Monday and Tuesday. That will be the last day, okay? On the 17th is the last day for this model, okay? Okay, so, ya nos vamos a ir al módulo 3, okay? Nice. Perfect, okay? So, la inscripción, ahí les mandaron a avisar en el grupo del WhatsApp que usted para inscribirse tiene que estar entre los, al día con el trabajo de la plataforma. Si usted está ahí que no ha terminado, no lo pueden inscribir, okay? Así es que, si usted no ha trabajado, le hace falta, métale porque si no se va a quedar fuera de, fuera de cupo, okay? So, nice. Let's share, let me share the screen and we will see what we have for today. Let me, let me, let me, let me, let me, let me. Let me make it bigger right here. And we will see today is the class number 10, okay? So, at the end of today, le voy a mandar esta presentation, okay? Para que les quede ahí de toda la semana, okay? So, this is what we did yesterday and we stopped right here. Si no estoy mal, ya, aquí nos quedamos, right? Que dijimos que íbamos a read, read these job profiles, okay? And this is what we have for today. We will talk about food, okay? And that's basically what we have for today, okay? So, let's just start because of the time, okay? Time is flying sometimes, okay? Cuando vengo a ver, ya faltan cinco minutos para las nueve. So, we need to take advantage of the time, okay? So, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see. Roxana Patricia, okay? Roxana Patricia, you will help us to read the first paragraph right here. So, she is an actress based on what it says right here. So, let's see, Roxana Patricia, read what it says right there about Lisa Parker, okay? Lisa Parker. Okay. Lisa Parker has to hold. She wore as a white dress at night, but she's really an actress. During the day, she auditioned for plays and television show. Here, schedule is difficult, and she's tired a lot. But she's following her dream. Okay. Thank you, Roxana. Nice. Let's see. Lisa Parker, that's her name, right? Lisa Parker has two jobs, okay? Two jobs, okay? Two jobs. Imagine. So, you can have two jobs, three jobs, okay? We can do it, but it's kind of heavy, right? It's not easy. It says, she works as a waitress at night, okay? Imagínense, la noche trabaja de mesera, right? But she, she's really an actress, okay? She's really an actress, okay? An actress. During the day, she auditions for plays and television shows, okay? Had a schedule, a schedule, a schedule, a schedule. ¿Qué dijimos que era a schedule? Horario. Horario. Horario, okay? Had a schedule, okay? Had a schedule is difficult, difficult. She, and she's tired a lot, okay? And she's tired a lot, but she's following her dreams, okay? Imagínense, ella tiene dos trabajos, trabaja de mesera por las noches, pero ella realmente es una actriz, okay? Durante el día, ella audiciona, dice, para películas o programas de televisión. Su horario es bien difícil, ella está bien cansada, but she's following her dreams, okay? Ella está siguiendo sus sueños, okay? Nice. Let's see the next one, the video game tester, video game tester. So, let's see, Walter, okay? So, Walter, since you are a boy right here, so probably this will be an interesting job for you, okay? Walter, help us with the reading about John Blue. Love of Dangerous, one, John Blue, job, he plays video games for eight hours, eight hours a day, and he gets paid for it, John is a video game tester for a big video game company. It is ever boring, never, John Almods always wins. Okay, thank you, Walter, nice, okay? Okay, look, lot of teenagers, okay? Lot of teenagers, what are the teenagers? What is teenagers? Adolescentes? Mmm, hay, adolescentes, okay? Dice ahí, muchos adolescentes quisieran el trabajo de John Blue, okay? Los que son amantes de los video games, right? So, muchos, muchos jóvenes quisieran el trabajo de John Blue. He plays video games eight hours a day, okay? Él pasa jugando juego de videos ocho horas al día. And he gets paid for it, okay? And he gets paid for it. Y a él le pagan por eso. Imagínense que le paguen por estar jugando a usted. Ocho horas a estar jugando y you get paid for that, okay? So, John, it's a video game tester, okay? Él trabaja de probador de juego de videos, okay? For a big video game company. Trabaja para una compañía de videos grande. O sea, es una big video game company. It is, is it ever boring? Never, okay? ¿Es en algún momento aburrido? Nunca, dice John, almost always wins, okay? Aparte de que es un video game tester, es muy bueno jugando. Casi siempre dice, gana en los juegos de video, okay? Nice. Let's see the next one. The next one will be for Jasmine, Jasmine Robles, please. Let's read this one, the dog walker. Becky Pig works in the park every day for many hours. They shine or shine. Becky is a professional dog walker. She walks dogs for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. Oh my goodness, nice. Imagine este trabajo. Dice Becky Pig, okay? Becky Pig walks in the park every day for many hours, okay? Ella anda ahí caminando en el parque por muchas horas todos los días. Rain or shine? What is that? Rain or shine? What is that expression about rain or shine? Llueva o... No, no sé. Ajá. So that is an expression that we use in Spanish, okay? Usted dice en español, llueva, truene, relampaguee, yo voy a ir, dice. O sea, algo que usted no importa lo que pase, usted ahí está. Llueva, truene, relampaguee, así dice usted. Yo voy a hacer esto. Okay? So raining or shine means llueva o haga sol. O sea, no importa cómo está el clima, ella siempre va al parque, muchas horas todos los días. It says Becky is a professional dog walker, okay? Oye, ese trabajo, ella es una profesional, no crea que solo agarra al perro y camine, no. Ella es una profesional, okay? And what she is doing right there, okay? She walks dogs for other people, okay? El trabajo de ella es llevar de paseo a los perros de otras personas. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. Imagine, imagine, algunas veces lleva 20 perros al parque al mismo tiempo. Imagínese llevar jalando 20, bueno, que lo van jalando uno en este caso, right? Imagínese, 20 perritos al mismo tiempo. Y miren, no son chiquitos, right? So, pero ella los ha entrenado, ¿verdad? Para eso, porque ella es profesional, no es que así como mi perrito que me va jalando por todo el camino, right? So, that's a professional dog walker, okay? Y aquí se va a tener un trabajo así yo, de ir paseando animales y que me paguen. Okay, the last one, let's see, Carla, help us with the last one, please, Carlos Ruiz. Carlos Ruiz is a busy man. He plans lesson, great homework, helps with after-school activities. And of course, he teaches. His salary isn't great, but he does okay. His students like this class, so he's happy. Thank you, nice. So, Carlos Ruiz, poor teacher. Los maestros somos pobres. Ahí lo acaba de confirmar el artículo ahí. It says right there. Carlos Ruiz is a busy man, okay? Es un hombre ocupado. He plans lesson, grades, homeworks. He plans means que él hace planificaciones, califica, tarea, helps with others, school activities, ayuda con otras actividades extracurriculares de la escuela. Of course, and of course, he teaches, right? Y por supuesto, él da clases, right? His salary isn't great. Su salario no es muy bueno. Típico de los maestros. Okay, of course. But that's okay, okay? Eso sí. Este trabajo es de vocación, okay? Porque que nos vamos a ser millonarios aquí. Difícil, okay? Este trabajo uno tiene que estar a las 10 de la noche, a las 5 de la mañana, ahí con los alumnos, cualquier cosa que resulte. Pero we like it, okay? So, ahí estamos felices, ahí estamos bien, okay? It says, but that's okay. His students like his classes, so he's happy, okay? Sus estudiantes le gustan las clases de él y él es feliz, okay? So, like me, okay? Like me, okay? I'm happy with you, okay? Nice. So, we have these job profiles, okay? So, we are going to continue, okay? We are going to continue. Look, estos pedacitos así chiquititos que usted lee, ustedes pueden ya en este, aunque van empezando su aprendizaje, pero ustedes pueden agarrar ya lecturas pequeñitas. No busquen lecturas en un libro avanzado, porque tal vez le van a salir muchas palabras que usted no conoce, pero si usted agarra un libro de sus niños, por ejemplo, o su sobrino, su primito, que va a ir por tercero, cuarto, quinto grado, agarrele el libro de inglés y trate de leerlo. Yo le aseguro que usted lo puede leer, porque ellos ven lo que nosotros hemos estado viendo, el verbo to be, colores, frutas, verduras, animales, trabajos, presente simple, el do, el das, so. Allí póngase usted al libro del año pasado que ya no ocupa el niño usted, póngase a completarlo usted, a veces lo dejan a mediados y no lo terminan. So, do it, eso le va a ayudar y ya ustedes eso lo pueden hacer. Ok, so, let's continue, ok, let's continue. Ahorita me acabo de acordar de algo, no sé si les asigné una tarea especial a ustedes, no me acuerdo. ¿Les he asignado una tarea especial con su teléfono? No. No, verdad. Miren que se la voy a asignar ahorita, ya me acordé. So, we all have phones, right, yo le aseguro que usted tiene un teléfono y tiene un smartphone, porque todos tienen WhatsApp, y para tener WhatsApp tiene que tener un teléfono inteligente, que no sea tal vez el iPhone 12, ¿verdad? Tal vez no, o quién sabe si aquí alguien lo tiene, pero tiene un teléfono donde usted tiene acceso al internet. Ok, y no sé si ustedes han visto, y sorry que me salga un poco del tema, pero hay estudios que se hacen donde dice que la persona, en general el ser humano pasa de seis a ocho horas al día en el teléfono. Imagínense, es bastante. Ocho horas al día es un promedio, no todos, pero si ese es un promedio, es bastante. O sea, ocho horas es una jornada laboral, ok, en una oficina que trabajan de ocho a cinco. So, imagine, so we spend too much time, ok, so, y tal vez no es que yo voy a estar así todo el día, right, con el phone, pero usted lo guarda, ring, un mensaje, lo mira, entonces voy para la casa, pum, lo deja de ahí, ring, otro, so, si usted va contando todos esos microminutos, segundos, probably, yes, probably que entonces se va a llegar a las ocho horas, pero it will be a lot. So, but the point is, the point is that we use the phone every single day, the whole day. So, let me ask you, what is the language that you have in your phone? Do you have your phone in English or in Spanish? Be honest, no me mienta. In Spanish. Spanish. And why you have it in Spanish if you are an English student? Okay, so, please. Because it's very easy. No, but now, now that you are learning English, it will be easy as well for you. Le voy a asignar una tarea, no es obligación, pero yo se lo recomiendo, créame que le va a ayudar un montón. Cambie los ajustes de su teléfono, se va usted a los ajustes, y ahí se va a una opción donde dice language, y ahí le va a seleccionar uno que diga English, bueno, como lo tiene en español, le va a decir inglés. As soon as que usted le dé clic allí en inglés, todo el teléfono se le va a cambiar a inglés. Okay, entonces usted primero va a decir, ay, esta teacher, yo no hayo nada aquí, ¿dónde están las cosas? No sé dónde lo tengo. Okay, probablemente el primer día, pero créame, va a aprender un montón de cosas. Usted, ¿qué pasa en el WhatsApp? Usted dice, ve, aquí está en línea fulano. Ve, la última conexión es a las tres de la tarde, y ya son las nueve. O sea, eso nosotros lo hacemos y vemos, right? So, ¿sabe usted cómo le va a decir en inglés? Ahí le va a decir online. Ah, quiere decir que cuando una persona está en línea, conectado, la voy a decir, ah, está online. Okay, y ahí va a decir la scene, la scene a three o'clock. Última vez, la última vista a las tres. Okay, cuando usted esté recibiendo una llamada, ya no le va a decir llamada entrante, no sé, algo así dice, right? Llamada entrante, sino que le va a decir incoming call. Ah, va a decir, así se dice, va a decir usted. Incoming call. Cuando usted esté escribiendo, en vez de que diga ahí escribiendo, ahí va a decir typing. Cuando usted ve que alguien le está mandando un mensaje a usted, usted ve que ahí sale una letrita que dice escribiendo, right? Ahí va a ver usted que dice fulanito is typing, okay? I-N-G, lo que vamos a ver más adelante, el I-N-G, okay? Cuando usted envía un mensaje, ahí dice enviado. Hoy va a ver usted que dice sent, okay? Imagínese cuántas palabras usted puede aprender. En el Facebook ya no va a tener que decir me gusta, va a tener que darle like, okay? Va a tener que darle care, donde sale como uno que dice me importa, algo así en español, un muñequito que sale ahí en el Facebook, right? Que usted le puede dar me gusta, lo amo. No sé cómo usaría en español, yo lo tengo en inglés y ahí dice care, okay? So, usted cuando quiera en Instagram, darle seguir a alguien, así decimos en Instagram, voy a seguir a fulano, ahí le va a dar follow, okay? Y cuando ya usted está siguiendo a alguien, le va a decir following, que ya lo sigue, okay? Y ahí va a aprender, uff, mi infinidad de verbos que usted no se puede imaginar. Y mire, y no tiene que pagar por eso, esa clase va a ser gratis, okay? So, hágalo, hágalo, y va a ver que va a aprender. Ya le dije, los primeros días, tal vez usted no va a encontrar las cosas. Me dijo una alumna por ahí, mire, teacher, me tardé, yo un correo lo mando en cinco minutos, y mire, porque como todo me cambia inglés, no hallaba ahí como darle reenviar, y ahora ya sé que cuando uno quiere reenviar un correo es forward, okay? Forward to someone. Y mire, me tardé casi media hora en mandarlo, pero lo mandé. Porque no hallaba las cosas, todo en inglés, porque todo se le va a cambiar a inglés. Su WhatsApp, su Instagram, su Facebook, hasta el TikTok, le van a aparecer las cosas ahí en inglés, okay? Pero, dura, y ahí me va a contar, tal vez no todo se lo va a aprender en un día, pero le aseguro, como usted tanto que pasa en el teléfono, que se le va a quedar, okay? Y ahí después usted va a decir, oh, my best friend is online right now. Está conectado ahorita en el WhatsApp, right? So, in simple things like those, okay? Después, le cambia el lenguaje a su computadora. Y ahí va a aprender otro montón de palabras. Después, cámbiale a su televisor. Las películas le van a salir en inglés. Y ahí le va a poder usted poner subtítulo, ¿verdad? Pero ahí va a obtener hasta las noticias. Todo le va a salir en inglés. Y así sucesivamente. Usted va a ser bilingüe por, de todos modos, porque va a tener que escuchar a ley. En inglés la película, okay? So, music. Usted que a veces anda ahí conectado, oyendo ahí, no sé qué escucha usted, pero ponga música en inglés, okay? So, bueno. Espero lo hagan. El último día de clase, lo voy a poner a que me pongan así en la pantalla el teléfono, para ver si es cierto que lo cambia. No me van a decir sí. Y después, cuando viene la clase, lo ponen, y cuando se acaba la clase, lo quitan. Pero no. This is my advice, okay? Believe me que van a aprender un montón de palabras solo con hacer eso. Okay. Nice. Bien. Después de este corto saludo, let's continue with the, let's continue with the lesson objective that we have right here. So, Lisette Esmeralda, help us, please, with the reading. Okay, teacher. It will be the end of the class. You will learn vocabulary related to the four pyramids. You will also learn how to express the food that you like and dislike. Thank you. Nice, Lisette. It says by the end of this class, you will learn vocabulary related to the food pyramid. Okay, pyramid. You will also learn how to express the food that you like and dislike, okay? So, vamos a aprender vocabulario relacionado a la pirámide alimenticia, decimos nosotros, right? Además, vamos a expresar gustos de comida y usted dice, eso me gusta. La sopa de frijoles, no me gusta, dice usted. La sopa de pata, no me gusta, dice, pero usted dice, ah, el pollo, el campero, say, en la pizza, okay? So, food that you like and dislike, okay? So, let's continue, let's see. Look, we have many, many, many words right here about food. Y hay muchas más, ¿y por qué ya no me cabía una imagen más grande? Aquí no les pude poner más, pero hay una infinidad de vocabulary about food, okay? So, probably there are some of them, que ya usted ya se los puede, pero, let's see, let's see. We have a cake, cake, we have a hot dog, hot dog, hot dog, salt, salt. Nosotros decimos sal en español, o sea, solo póngale una T ahí, salt, y ya lo tiene en inglés. Meat, okay? Meat, meat, la carne, right? Meat, este cake, nosotros decimos pastel, o a veces usted dice, voy a comprar un cake, dice, ya no diga cake, hoy va a decir cake, okay? Cake, okay? Hot dog, que ese ya decimos, right? Voy a comprar un hot dog, que ese ya lo usamos, okay? Cheese, okay? cheese, chicken, chicken, apple, corn, 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 es el maíz, right? El maíz, corn, rice, rice, cuando esté cocinando, ya no diga, voy a hacer arroz, diga, ay, voy a hacer rice, diga usted, ocupe las palabras en inglés, que ya usted se las puede, okay? Fruit, okay, ahí frutas en general, right? Fruit, cookie, cookie, y ahí algunas veces va a aparecer como biscuit, okay? Dependiendo del tipo de galletita que sea, más que todo la cookie es así como la de chipita de chocolate, right? A veces son las que decimos cookie porque la galleta que es como salada decimos nosotros, esa se llama cracker, cracker, es una galleta pero cracker así de tostadita, right? So bread, 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 tomato, pizza, okay? Pizza, we say pizza, ya no diga así bien como, it's pizza, okay? Pizza, pizza, watermelon, se ve como morado esto pero no, es sandía, watermelon, okay? Watermelon, egg, okay? Porque solo es uno, pero si son varios es eggs, right? With an S right here, eggs, we have salt, okay? Soup, soap, okay? La sopita de pollo que usted se come, right? Vegetables, okay? Vegetables, son en general, verdad? Ya vienen después ahí el onion, chili pepper, green pepper, onions, but vegetables are in general, onion, okay? Onion, la cebolla, right? Onion, salad, chocolate, mire, usted dice chocolate en español, right? So in English it's the same, but it's the pronunciation is different, right? Chocolate, 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 hamburger, okay? Ya no diga hamburguesa, diga hamburger, okay? Hamburger, avocado, avocado, es el aguacatín, right? Avocado, cucumber, cucumber, que es el cucumber, cucumber, pepino, 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 Cucumber, cucumber, pepper, pepper, este es el chile, right? es del chile verde, solo le pone ahí green pepper, right? Red pepper, green pepper, potato, okay? La papa, right? Potato, lemon, banana, we have sandwich, okay? Sandwich, este ya lo decimos, y así casi así, verdad? Decimos, voy a hacer unos, unos sandwich para la fiesta, de su, este sandwich, okay? Orange and grapes, okay? Probably there are more, okay? Hay un montón de cosas de comida más, usted pone ahí en Google, vocabulary about food, y le van a salir miles de miles, pero yo puse nada más una, una pequeña imagen, right? So, but we have more, okay? We have more in this, in this, uh, unit, ahí en, en la plataforma, les han salido unos también a ustedes, que pueda ser diferente, yo he puesto aquí, este, algunos de los que están en la plataforma, y algunos otros más, right? So, look, this is the food pyramid, okay? This is the food pyramid, it says, for good health, eat a lot of grains, vegetables and fruits, eat some dairy, meat, and other proteins, eat very little, fat, oil, and sugar, okay? Para una buena salud, for a good health, health, este es salud, para una buena salud, para ser una persona saludable, yo soy fitness, dice la gente, right? Yo como bien fit, fit es así como, eh, saludable, right? En forma, dice, coma muchos granos, vegetales y verduras, coma un poco de lácteos, esto del diary, diary, son lácteos, así decimos, los derivados de la vaca, right? Diary, meat, and other proteins, okay? Coma algunos lácteos, carnes y otras proteínas, eat very little, y coma bien poquito, okay? Eso es lo que más comemos, pero bueno, según esto, coma bien poquita, grasa, aceite y azúcar, okay? So look at the picture, esto, esto creo que si les apareció, algo similar en su plataforma, okay? So, look, we have right here, grains, and we have bread, cereal, crackers, aquí está, miren lo que le decía yo, crackers, son estas galletitas así, rice, noodles, en pasta, okay? So estos son granos, okay? Son los, los que hay que comer, según este, un poquito más, verdad? Then it says fruit and vegetables, okay? Fruit and vegetables, so we have bananas, orange, strawberries, apple, mangoes, okay? Y hay un montón de frutas más, right? So vegetables, we have broccoli, carrots, tomatoes, potatoes, and lettuce. ¿Qué es esto de lettuce? Lettuce, lechuga, okay? Lechuga, lechuga, right? Lettuce, okay? No me vaya a decir letuce, okay? Lettuce, okay? Lettuce, es que algunos me dicen letuce, no, así se escribe ahí en español, right? That's lettuce, lettuce, lettuce. Okay? Then we have meat and other proteins, okay? Las carnes y otras proteínas. We have eggs, we have beef. What is the difference between beef and meat? meat? ¿Cuál será la diferencia entre meat and beef? ¿Algún chef por ahí? Beef es un corte. Ajá, muy bien, Walter, hay cortes de carne, los que saben de carnes, hay un corte específico que si lo miran, es que tiene como un huesito en medio, es una chuleta, decimos nosotros, algo así, right? So, ese puede ser un beef, okay? Y el meat, el meat, esa es la carne, la carne, así, porque usted la compra por libra, o qué sé yo, right? So, es el corte. What else we have right here? Fish, beans, ¿cuáles son los beans? Los frijoles. Los frijoles, los que todo salvadoreño come, hay algunos no les gustan, pero hay que comer, beans. ¿Qué es esto de nuts? Dulces. No. Carrones. Nuts. Frutos secos. nueces. Ah, ok, nueces, frutos secos, nosotros decimos, no sé, nueces, quizás, casi, semillas. Semillas, lo que casi no comemos, right? Semillas. Ok? So, then, diary, we have meal, jugger, jugger, ok? Meal, jugger, and cheese. And the fat, oil and sugar, lo que hay que comer menos, potato chips. ¿Cuáles son los potato chips? Papas fritas. Las papas fritas, solo que en este caso, si le digo chips, son las papitas esas de churro, que uno dice, right? Que vienen ahí empacadas, esos son los chips. oil es el aceite, oil, butter, butter es la mantequilla, margarina, mantequilla, cream, crema, and candy, aquí se están los dulcitos, mire, candy. So, esto es lo que hay que comer más poquito. So, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, Jasmine, Jasmine Robles, okay, Jasmine Robles, from all this food pariomy, what do you usually eat for breakfast? What do you usually eat for breakfast? I usually eat, how do you say it's plátano? That would be like, like banana, okay, like banana, o sea, el plátano es nuestro, pero we don't have like, banana, cream, tortilla, tortilla, beans, and coffee. Okay, coffee, typical, right, no puede faltar el coffee. Nice, let's see, Claudia Quintanilla, what about you, Claudia Quintanilla, what do you usually eat for lunch? What do you usually eat for lunch? I eat for my lunch, and I eat meat. Uh-huh. It's not gonna be for lunch. and chicken. Okay, chicken soup. Okay, okay, so, normally we eat, like, rice, tortillas, right? Beef for, or a fish, or chicken, or meat for lunch okay let's see the last question will be for jennifer lemos jennifer lemos what do you usually eat for dinner okay i eat my dinner beans beans tortilla eggs and coffee eggs okay and coffee okay nice what do you usually eat for dessert you know what is dessert yes uh i usually eat ice cream ice cream okay perfect dessert is el postre okay el postre okay what do you usually eat for dresser so can be ice cream can be candies okay that's what we have sometimes we have fruit right an apple okay nice so let's continue okay because of the time when we have this small conversation that says how about some sandwiches okay this is plural how about some sandwiches okay let's practice so this is a conversation between adam and amanda and it says uh what do you want for the picnic um how about some sandwich okay we have some uh chicken in the refrigerator but we don't have any bread and we don't have any cheese do we have any drinks no we need some all right let's go let's go let's get some lemonade okay and let's buy some potato salad sure uh everyone likes potato salad okay so esta es una conversación miren nada tienen en la refri los pobres ahí solo tienen un pollo con papas okay so viene y le dice uh what do you want for the picnic okay nosotros no normalmente no estamos acostumbrados a hacer eso de picnic en eeuu es bien común que se lleven ahí un su pedazo un chirajo al suelo y y van a comer en la grama en el monte lo que sea right so in this case so es por eso él le dice right que que quieres para irnos de picnic para ir a comer afuera right le dice how about some sandwiches ok bueno le dice ok we have some chicken in the refrigerator but we don't have any bread ok tenemos ahí algo de pollo en la refri pero no hay pan le dice ni un pan and we don't have any cheese y tampoco no hay nada de queso le dice do we have any drinks tenemos algo de tomar le dice no we need some ok all right let's get some lemonade ok bueno le dice hagamos este una limonada and let's buy some potato salad okay y compremos unas eh una ensalada de papas okay sure this says everyone likes potato salad todo el mundo le gusta la ensalada de papa le dice okay nice so let's see let's see sonia araceli you will be amanda sonia araceli you will be amanda and siomara lopez you will be adam okay so go ahead siomara one for the picnic how about some sandwiches how about some sandwiches okay we have some chicken in the refrigerator but we don't have any bread and we don't have any cheese cheese do we have any cheese 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 Buy some patata asada. So, everyone likes potato salad. Okay, thank you. Nice. So, let's see. What do you want for the picnic? How about, 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 how about some sandwich? Okay, how about, okay. Okay, we have some chicken in the refrigerator. Recuerden the furniture, right? Refrigerator, 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 refrigerator. Okay, and it says, but we don't have, we don't. Okay, acuérdense, do y el dust. Okay, don't or doesn't. Okay, we don't have any bread, any bread. Okay, and we don't have any cheese. Okay, cheese. Okay, cheese. Do we have any drinks? Do we have any drinks? No, we need some. We need some. All right, all right, all right. Let's get some lemonade, lemonade, lemonade. And let's buy, let's buy some potato salad. Sure, okay. Sure, sure. Everyone likes potato salad. Okay, let's see. We have time just for one more, okay? Ya no tenemos mucho tiempo, solo para una parejita más. So that will be Sofia Avalos. Go ahead and Sara Guzmán. Please, Sofia, you are Adam. And Sara, please be Amanda. Okay. Well, do you do one for the picnic? Mmm, how about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Okay, 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 nice. So, let's see. Because of the time, so we are going to stop right here. Okay, so look, conversation cards. So, aquí probablemente nos vamos a quedar ya con el tiempo. But, look, we have some conversation cards, okay? Conversation means that we need to talk, okay? No me, ustedes. So, you need to talk, okay? Okay, so look, we have many, 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 many questions, okay? So, we need to answer all the questions because you don't know which one is the one that you need to answer, okay? Because of the time, durante la vacation, ahí se puede dar gusto contestando estas preguntitas. Son algunas, right? No son tantas, pero no son tan poquitas, okay? But, they are normal questions, okay? Like, for example, what is your favorite food and how often do you eat it? Okay, what is your favorite food and how often do you eat it? Okay, what's your favorite restaurant and why? What's your favorite restaurant and why? How often do you eat in a restaurant? Okay, miren, ahí hay W-H, questions, okay? How often do you eat in a restaurant? Then it says, describe an everyday meal from your country and tell how to prepare it, okay? Describe an everyday meal from your country and tell how to prepare it, okay? Usted va a describir una comida típica, una comida que es de todos los días en El Salvador y va a decir cómo se prepara, okay? Cómo se hacen las pupusas, cómo se hace la sopa de pata. Uy, no, eso no sé cómo se hace, pero tal vez usted decís, right? So, la comida que es una everyday meal in our country, okay? Algo que es común comer acá. Which country do you think has the best food, okay? Todo está relacionado a comida porque estamos hablando de comida, right? Which country do you think has the best food? ¿Cuál país cree usted que tiene la mejor comida, según usted? What food do you refuse to eat and why? What food do you refuse to eat and why? Esa comida que usted dice, eso yo no me lo como ni aunque me esté muriendo de hambre, okay? No se lo come usted que no le gusta, okay? Ahí me va a poner usted algunos, no le gusta la sopa de pata, otro relleno. Los rellenos, no sé, esos son buenos, no le gustan. No. Ay, mire, qué delicada, a ver, no comes rellenos. Solo pollo y pizza. No le gusta la sopa de pata. La sopa de pata, eso es como, a mí me gusta, pero no es algo que yo diga, wow, qué delicious, right? So, el bistec de hígado. Ajá, ese es un poco. Ese es rico. Bueno. Gustos, ok, gustos. Alguien dice, por ejemplo, la remolacha. Hay quienes que detestan la remolacha. So, probably you refuse to eat. También es buena. ¿El qué dice? También es buena. Yeah, I like it, I like it. La remolacha. Yo, yo casi que como de todo un poco. No, no soy así tan, como que no me gusta cualquier cosa. Pero, I have my favorite food, right? But, that's something that you refuse, algo que no le gusta. Can you give me some examples of fast food? Also, junk food, ok? So, give me some examples about fast food or junk food, ok? So, fast food and junk food es lo mismo, ok? La famosa comida rápida, comida chaparra. Ok? Ahí me va a dar unos ejemplos usted. How often do you eat fast food, ok? ¿Con qué frecuencia usted come comida rápida, ok? Usted va a decir, mire, yo todos los sábados me como una hamburguesa, ok? Porque no cocino, ok? So, ahí me dice, what are the most popular dishes in your country? What are the most popular dishes in your country? ¿Cuáles son esos platillos más famosos en su país, ok? What do people usually eat on an special holiday like New Year, ok? ¿Qué es lo que usualmente las personas comen en los días feriados, como en el año nuevo? Have you ever eaten Japanese food? Did you like it? ¿Alguna vez ha comido comida japonesa y si le gustó? When did you last go to a nice restaurant and what did you order? ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a un restaurante bonito y qué ordenó? If you visited a country where people ate a snake or duck, would you like to try it? Si usted visitara un país donde las personas comen serpiente o perro, ¿le gustaría probarlo? Bueno, have you ever eaten insects or snails? Would you like to try it? Si alguna vez ha comido algún insecto ahí, una cosa rara, ok? Y si no, si le gustaría probar ahí una rana, una ratasada, no sé, algo así, ok? Can you cook? And what is the last dish you cook? Puedes cocinar y cuál es su último platillo cocinado. And what is the strangest food you have ever eaten? Ok, ¿cuál ha sido la comida más extraña que usted ha probado? And who usually does cooking in your family? ¿Quién usualmente cocina en su familia? And the last one says, is there a pet in your family and what does it eat? Ok, si tiene usted una mascota en la casa y que come, que come la mascota, right? Ok, so, when we come back from vacations, vamos a empezar dándole respuesta aquí a estas preguntitas. No sé cuál le va a tocar, una de todas, ok? So, work on the answers and we are going to stop for a while right now. Remember que next week no hay clase, no vaya a venir la otra semana aquí porque no va a haber nadie allí en el link. Nadie le va a dar acceso, ok? Ok, so, please make sure, make sure que trabajen en la plataforma, esa es su prioridad. Cuando regresemos de vacaciones, no quiero que nadie vaya a estar ahí en la lista negra que no ha trabajado. Igual, aunque sea vacación, me puede preguntar, me puede escribir, mire, estoy en este ejercicio, me da este error o tengo este problema, me puede escribir. Y yo con gusto les voy a responder, solo me tienen paciencia porque yo sí no voy a descansar en el día, yo voy a trabajar, pero en la noche pues no voy a trabajar en estas horas. Usted me puede consultar y yo con gusto le ayudo, ok? So, please take care of yourself, ok? Le aconsejo que se quede en casa lo más que pueda para evitar también, verdad? A veces hay gente que anda ebria o qué sé yo, right? Y ahorita pues la situación del COVID es mejor estar encerrado en la casa y evitar unirse con personas que uno no sabe cómo están, verdad? Así es que, thank you so much for your time. I don't know if you have a question or something before to say bye. ¿Alguien tendrá alguna duda, pregunta, comentario? Por ejemplo, donde dice la comida que le gustó en un restaurante, la que más le gustó, por ejemplo, yo pedí paella, ¿debo describir los ingredientes que lleva la paella o algo así? Ajá, sí, ahí sería describe the meal and how to prepare it, ok? Ahí los ingredientes, ahí llevas un montón de cosas, right? Sí, ahí lo más conciso que puedan, remember que ahí hay una de WH questions, ok? Cuando le preguntan con el do, usted va a contestar con el do, do you like blah, blah, blah? Yes, I do or no, I don't, ok? Y ahí usted especifica un poquito más. Si le preguntan when, cuándo, oh, I went to a restaurant last weekend, qué sé yo, right? Ahí usted trata, igual cualquier cosa me pueden escribir. Ok, so thank you so much for your time. And I hope to see you el 9 de agosto. Teacher. Ok, yep. Mire, fíjese que yo tengo unas personas, amigos que también están en el, en el, recibiendo esta clase. Entonces, a ellos ya les cayó para inscribirse al siguiente módulo, pero a mí no me ha caído todavía. Lo que pasa es que van ellos enviando, sí, algunos de ustedes ya los recibieron, tal vez no todos. Entonces, ahí hay que esperar, Walter, si cuando regresemos de vacaciones en esos días no le cae, hay que escribirles a ellos, para que, porque acuérdense que van uno por uno, uno por uno, entonces, tal vez no han llegado hasta donde está usted, pero sí les van a enviar ellos el correo para que ustedes envíen la documentación. Muchas gracias. Ok. No problem. So thank you. See you, see you. Nos vemos el 9 de agosto. Ok. Thank you. Take care. Bye, bye. Bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Tienen toda la vacación para prenderse el teléfono en inglés. Bye, bye. Bye, teacher. Bye, bye. Bye, teacher. Bye.